Buen día, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bienvenidos a una nueva edición de Planeta Racing Radio a través de Racing24, ¿sabes qué no? Podés escuchar descargándote directamente la app del App Store, del Google Play, del Play Store, de cualquier cosa que termine con el Store y también nos podés escuchar a través de www.racing24.com.ar Mi nombre, Ariel Achita Ludueña y vamos a estar hasta las 10 de la mañana con la primera información de la Academia que al fin vuelve a jugar al fútbol y en un programa podemos hablar de un partido porque se viene el encuentro ante Lanús, vamos a defender ese primer lugar que se supo ganar contra Rosario Central, ante Lanús en la Fortaleza Granate y obviamente buscando los 3 puntos No estoy solo en el estudio, está a mi derecha el señor Leonardo Atina, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Achita, ¿cómo va? Un saludo para todos Estaba congestionado el tránsito, estaba congestionado el tránsito Complicado Se ve que estaba embotellado, ¿qué estuvo haciendo? ¿Cuándo? ¿Hoy? Con la garganta, ¿qué estuvo haciendo? Ah, no, nada, nada Anduvo gritando No, 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 está calentando todavía, está en temporada Se desgarró, se está calentando, se desgarró Está como Donati No, qué cosa terrible, la garganta de Mauricio Martínez, ¿qué le pasó? No sé ¿Qué lo tiró? Un saludo para Nacho que nos está escuchando de San Miguel de Tucumán, recién puso Es increíble, no nos podemos separar de él ni aunque estemos lejos, o sea, molesta y... Nacho, soltar, amigo, soltar, o sea, nada, te mandamos un abrazo enorme, espero que hayas disfrutado estas vacaciones Y bueno, que hayas tomado impulso porque la semana que viene conducís vos solo Nos vamos a tomar todos tres días de Franco y te encargas vos solo de... Eso ya está definido, ¿no? Sí, 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 así que... Ya hablé con la gente de GPS, el grupo Planeta Sport Bueno, le pusimos así Y obviamente ellos han dictaminado, nosotros no tenemos nada que ver con esto Para nada No, 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 es una decisión totalmente ajena a nosotros, somos simples empleados Exactamente Y hemos decidido democráticamente con un solo voto que Nacho se va a encargar única y exclusivamente De la semana que viene De la semana que viene a hacerse cargo de todos Va a conducir Semillero Racing, va a conducir acá Deporte, Planeta Es más, si me enojo va a ir al espacio de CAD también y yo me tomo toda la decisión Es importante remarcar que no es nuestra decisión Si fuera nuestra decisión estaríamos obviamente acompañándote, pero no depende de nosotros lamentablemente Es más, la gente, me está llegando el mensaje Acaban de decir que nosotros tenemos que ir a unas jornadas de capacitación en Parque Centenario Con mate y facturas de lunes a viernes en el horario 9 a 10 de la mañana Una lástima Lamentablemente estas empresas tiranas han hecho esto Y bueno, Nacho, te la vas a tener que comer toda En fin Cosas que pasan A mi izquierda Ella, la niña que informa sobre el primer grande Desde el entrenamiento muchísimas veces Haciendo mucho de los informes o de las conferencias de prensa Melanie Ríos, buen día, ¿cómo va? ¿Todo bien? Buen día, buen día para nuestros oyentes Buen día para Nacho desde lejos Buen día para ustedes que están acá en la mesa Todo bien, por suerte Todo en orden Con muchas ganas de hablar de este Racing que se va a enfrentar a Lanús Sí, ni hablar Impresionante la cantidad de gente que está metida en el Instagram ya Manfet, arroba, ManfetDC ¿Quién más? Pide saludos a Lito Paez Manuel LGI Cubi.22 Roman Tarnowski Muy bien Roxana El Sexto Stone también Muy buen día para vos también CB Players Ok Esos nombres que se... No hay ningún Carlos González Fernando Juan Chalonzo Tenemos un Juan Chalonzo Vamos todavía Así que Que le manda saludos a toda A toda esta banda Así que bueno Aldito Paez Que mandó Dice Melanie Y unos ojitos con corazón Bien Arrancamos bien Estamos bien Aldito Paez Bueno Muchísimas gracias Gracias a todos Este Por Por prenderse Hay equipo indumentaria también acá Bueno cualquier cosa Quiere mandar ropa Este Estamos abiertos Obviamente Yo quiero Yo quiero Quieren todo ¿No? Como se tira Ven Donde ven Una posibilidad de canje Se tiran como Donati en una dividida Que lo tiró Bueno Vamos a hablar Este Mientras Fran Silueti nos escucha Desde Brasil Mirá que bien Estamos internacionales Así que La verdad que Le agradecemos A todos Este Civilplayers Me dice El único nombre Que había disponible Y bueno Esto es un tema De los nombres Este Yo lo hice fácil Cuando Cada red social Digamos Empieza a ser medianamente Conocida O tiene más de 200 Yo agarro Me meto Pongo Arroba chita Y ya me fui Después Si se hace masiva Ya me quedó el nombre Es un achita tip Que se lo doy a ustedes Si hay una red Que se llame No sé Este Leo Ahí está Una red se llama Leo Alta red social Altísima Altísima Un poco congestionada En el medio Pero Cosas que pasan Agarraste Haces Arroba Leo Salís Y después Y ves que justo No sé Es la nueva Snapchat Una cosa así Vos ya tenés tu usuario hecho Es un consejo que le doy Yo por ejemplo En Twitter Lo hice Creo que en 2009 Por ahí Y no lo usé Hasta 3 años después Pero ya tenés el usuario hecho O sea Ya tenés tomado El nombre De arroba Exacto El pensar El de Lisandro López Y te sirve mucho Bueno pero Algunas cosas que le quedan Para estos chicos Que manejan tantas redes sociales Que ayer Lisandro dijo Sé como funciona Por eso no tengo ninguna Perfecto la respuesta Me parece perfecto Nosotros por Cuestiones que tienen que ver Más que nada con el trabajo Tinder también Exacto Yo no tengo Nunca Nunca usé No hay una arroba chita Ahí en Tinder Hecho por las dudas No hay porque sabía De donde O sea Hay 3 redes sociales Que jamás he usado Tinder Badoo Y Jappen Ninguna de las 3 No te hiciste ninguna cuenta Por las dudas No aparte No tengo Para que Para que Para que El match sea cero Básicamente No No hay chances Este pero bueno Agradecemos a toda la gente Que está A través del Instagram Veo muchas actividades Y que la verdad que Contentos Y obviamente vamos a hablar De la academia Que se va a enfrentar Con Lanús Con Lanús 17-45 del Del domingo Un partido que en principio No está Loli hoy Pero aparentemente Va a ser con lluvia Si porque va a llover a la mañana Y no se si no se extiende También hasta la tarde Exactamente La reserva por lo pronto Seguro va a ser con lluvia Se va a jugar a las 11 de la mañana Exacto Exacto Probablemente la jornada De mañana inferior También tenga algo de lluvia Los invitamos a todos A estar de 9 a 10 Con Semillero Racing A través de Racing 24 De 15 a 16 Con la pos jornada Y de 10 a 13 Van a estar con los Amigos de la previa Con Darío Lifrieri Con Sofía Chaul Con Facundo Elguini Con Fede Roncino Y el Clásico Y el Clásico del Fútbol Femenino Y el Clásico del Fútbol Femenino Seguro a las 11 de la mañana También Es probable que también tenga Lluvia Alguito de lluvia Así que el fin de semana Complicado Un Racing Que en principio No parece Evidenciar cambios No, no Y a diferencia de Lanús Que tiene dudas Por todos lados Creo que Racing Con la No recuperación Todavía De Donati Creo que ya está todo Más que claro Sí Ojo con Lanús Igual Porque el hecho De que esté Luis Uyeldía Ahora en el banco Estuvo probando Algunas cosas Estuve leyendo hoy Algunas cosas Un poco raras Como que no se veían venir Por ejemplo El juvenil colombiano José Luis Sinisterra Punto ahí Atendeme a ese jugador Mirá que Lo estuve viendo Porque obviamente Cuando Cuando El bueno de Luis Pone el ojo en alguien Empiezo a Me agarra el ataque De obsesión Y empiezo a mirar Es muy interesante El colombiano Sí, sí Yo la verdad No tuve el tiempo De ver videos Nada Pero estuve leyendo Un poco Y sí Parece que es un jugador Muy interesante Que podría jugar Este domingo Juancho Alonso Está desde Dinamarca Mirá que lindo Que bien Qué lindo Que nos traiga algo Un chocolate Qué sé yo Pero bueno Le agradecemos Te decíamos Lo que tiene que ver Con el armado De Lanús Lo que decías vos Mel Empezó a promover jugadores Sinisterra Es de la reserva Tiene 20 años Tengo entendido Así es Sí Es delantero Pero en realidad Subeldía lo puso más Como volante Bueno Es lo que va a hacer Con la autora Costa Probablemente Lo hablábamos ayer con Leo Que en principio Parecía un 4-3-3 Pero Ahora se perfila más Para un 4-4-2 Con Acosta tirado de volante Por izquierda Exacto Quizás un poco Aprovechando la experiencia Que tuvo Acosta En la selección Que estuvo jugando De volante En ese caso Por la derecha Pero Ya hizo el trabajo De volver En particular A mí me gusta Que lo retrase Porque Acosta Es muy peligroso De tres cuartos Para adelante Igual hay que ver Contar físicamente Porque no es lo mismo Jugar de volante Que delantero Más teniendo en cuenta Que viene de Padecer un desgarro Hay que ver si Si aguanta Todo el partido Si es que es titular Porque todavía Creo que no está Nada confirmado No está confirmado Suba el día No confirma nunca El equipo No y aparte Tres minutos antes De la charla técnica Gómez vuelve una lesión Acosta vuelve una lesión No es para nada fácil Armar el equipo Hoy en día Bueno Más si las condiciones Son las que Parece que van a ser Totalmente Son lesiones friendly Entonces tenés que Pensar Y repensar Todo el tiempo Que vas a terminar Poniendo Mika Hull Dice Grande muchachos Traigan vino O sea Empezó a cantar Pero bueno Les agradecemos Saludos de Mar del Plata Dice Fer Che nos escuchan De varios lados Estoy contento Estoy contento Muchas gracias A todos Por el apoyo Y de Racing Que sabemos El equipo Creo que Es el mismo Que vimos contra Central Ya lo dijimos No Donati No vuelve por la lesión Repasémoslo Dámelo Desde el principio Arias en el arco Si Sarabia Sigali Orban Pará Si Dijiste Sarabia Sarabia no entrenó ayer No O sea No fue parte de la práctica Esto quiere decir Que está en duda No Pero esperemos a la práctica de hoy ¿Por qué? Porque viene de 10 días del viaje Y code muchas veces Al jugador que no entrenó la semana Claro A veces Entre que lo cuida mucho Y lo hace mirar el banco Sabia Piyud Yo creo que va a jugar de titular Creo Pero Hasta que hoy Se confirme El entrenamiento Que va a empezar en 20 minutos Yo no lo doy como titular Pero Solo por una cuestión De costumbre De ver Como vienen siendo Las prácticas De De Chacho Coudet Arias Arias Dale Lugar en blanco Sarabia o Piyu Prioridad Sarabia Posibilidad Piyu Dale Sigali Orban Mena En el medio campo Marcelo Díaz Por derecha Solari Si por derecha Solari O porque Yo pusieron por izquierda Por ejemplo Como lo ponemos A Solari Yo a Solari Lo pongo por izquierda Porque Lo que intenta hacer Generalmente Coudet Es que haga la diagonal O sea que tenga Que tenga como punto de partida El sector izquierdo Y desde ahí La raya lo ordene O sea Lo mande hacia adentro Como hizo en el segundo tiempo La jugada Que creo que termina Con un gol anulado A Cristaldo Por posición Lo erró En realidad lo erró Pero que la jugada Termina anulada Por posición adelantada De Cristaldo Arranca con una diagonal De él Una pilada Fenomenal de Solari Que justamente Por su tendencia A irse hacia la derecha Hace que tenga que Que sí o sí Tener que perfilarse O sea Enganchar hacia adentro Pero al primer tiempo Por ejemplo Jugó casi todo el tiempo Por el lado derecho Lo que pasa es que rotan Por eso O sea Rotan entre los tres Porque Saracho Hay momentos en los que Está estacionado en la izquierda Hay momentos en los que Es el 5 de juego Y hay momentos en los que Es el volante Por la derecha Y llegó con Paul Paul Fernández Hay momentos en los que Es el doble 5 Que por un lado Está bueno Porque no tenés marcas fijas Por el otro A veces te confunde Por ejemplo Me acuerdo de una jugada Que pierde Paul Fernández Con Con Lisandro López Y retrocede justo A la posición del 5 Y como que no se ponen De acuerdo a los dos Y viene uno de central Y se lleva la pelota Todavía esas cosas Llevan trabajo Pero está muy bueno Como En el medio Te diría Casi no hay posiciones fijas Por eso en los papeles Es complicado armarlo Porque Por eso Como punto de partida Tomemos la izquierda Pero Es dinámica El medio de Racing Puede jugar Los tres En cualquiera De las tres posiciones Aracho puede jugar Puede jugar De interno Puede jugar De 5 de juego Puede jugar De volante por izquierda De volante por derecha Solari lo mismo Además está en un Está en un momento Que es para aprovechar Te diría que Creo que es el más sólido De los momentos Solari Desde que Vino al club Si porque aparte Empieza la jugada Y termina de 9 Y eso habla también De un poco de confianza Podrían errar un gol Con Patronato Y a pesar de eso Se mandó igual al área Y definió No, si totalmente Por eso te digo Está en un buen momento Y Cristal Además Porque muchos dicen ¿Por qué juega Cristal? No juega a Bow Me parece que Chacho Godet Considera que En términos de lo Colectivo Es mucho más funcional Al dibujo De lo que lo puede ser Bow en este momento Que a su vez Está con falta de confianza Más allá De que es el máximo asistidor De Racing Y tiene que ver Con esa falta de confianza Totalmente Lo hablábamos En estos días Ayer mismo Que tenía la posibilidad Muchas veces De pegarle al arco En el gol de Cuadra Por ejemplo Contra Patronato Con el gol de Solari También En cualquier otro momento De Bow Le pegaba al arco Sin dudar Sin mirar Si había un compañero Mejor posicionado El hecho de que haya dado el pase Habla un poco de falta de confianza Totalmente Mel Lo peor de todo Para su del día Es que Decís bueno Neutralizo a los 11 Ahora yo te armo el banco De Racing Y vos Sube el día Estás dándole indicaciones a Costa Que retroceda Que se yo Ves al costado Y decís Javi García Donati Nery Domínguez Nery Cardoso Centurión Cuadra Y Bow O sea Lo del banco Es un equipo titular aparte Es otro Es una filial O sea Le ponés dos laterales Y ya está Tenés otro equipo más Que tenés que neutralizar Lo bueno De esta rotación también Es que tenés variante O sea Si las soluciones No te las dan Los 11 Tenés variantes en el banco Como para poder echar mano Sí, sí Tal cual Como decís vos Esto de poder hacer cambios Bueno, como la gente recién decía ¿Por qué no juega Bow Y juega Cristaldo? Bueno, porque Cristaldo anda mejor Pero si Cristaldo Tiene una baja anímica O no está con confianza O Bow por ahí Se le abre el arco Y tiene Y recupera esa confianza Que antes no tenía Vuelve a ser titular O lo vas cambiando Según el partido Según el contrincante Porque eso también Hay que tenerlo en cuenta Me parece que Que es muy importante Esto que decís vos De tener variantes Y de tener otro equipo Prácticamente armado Aparte Como por si las dudas Saludos a Pablo Peralta Está en cama Con un tobillo roto Bueno, hay cosas peores Suele pasar Te podría haber roto la rodilla Qué sé yo Pero bueno Por lo menos Estás en cama tranquilo David Perro dice Gente, saludos Aguante la Academia El domingo Muy buena la radio Muchísimas gracias Por estar Aldito Páez Pichut sigue jugando Aldito Páez Está pidiendo que aparezcas en cámara Ahora en un ratito Cuando viene el tema musical Va a aparecer No te hagas problema A mí no me piden Ni mi familia Que aparezca en cámara Saludos desde Rafael Castillo Dice Martín A quien agradecemos Obviamente por la historia Bueno A todos Los que nos están Escuchando Ahí Mauricio Digan algo De Blanco Que no vendió Las entradas en el club Lo dijimos En la edición Del lunes En la edición Del martes En la edición Del miércoles Y en la edición Del jueves Que no le pueden manejar La agenda Desde Lanús A Racing Sobre todo Cuando vos le garantizás A Lanús Una recaudación De más de 2 millones De pesos Para mí No solamente Tendría que haberlo vendido Racing Las entradas Sino tendría que haber Hecho un sistema En el cual Prioridad los abonados Después los socios Y por último Aquellos que no son socios ¿Por qué? Porque Tanto los abonados Como los socios Mantienen la economía Del club Y de acuerdo A los que pagan Merecen Tener un beneficio adicional Y a través de un sistema Que funciona un poquito mejor Y a través de un sistema Que anda y no como autoentrada Que anduvo como el traste Si hay alguien autoentrada Que nos está mirando Cualquier cosa Por privado Le paso el teléfono Así me explica Por qué hacen lo que hacen Porque son horribles Muchachos Pongas una cancha de pádel La verdad Malísimo el servicio Malísimo el servicio Y el sistema Peor Y si pueden cambiar El servidor que tienen De internet Cámbienlo Porque es malísimo también Pero bueno Con esas cosas Nos vamos a escuchar El primer temita Hoy Hay Generalmente tenemos rock Viste porque Pero hoy es viernes Hoy es viernes Y acá en los parlantes Se va a escuchar otra cosa Porque se me canta La talope De que se va a escuchar otra cosa La onda de hoy Y Gaby Que es la operadora Está totalmente de acuerdo Con ella Porque sacuda A ver Dejame no ser acá también Dale, dale, dale Vos Levantate de la cama Carajo Dale Levantá el culito De la silla Vos que tenés Tu ovillo roto No, perseguí la cama El resto Levántese O mueve la muleta Dale, mueve la muleta Carajo El resto Levántese de la cama Hágase un café Hay que llegar al baño Y el resto del día Lo tenés Dale Somos punteros Vamos a defender La punta contra la luz Tenemos que darle ánimo A la gente Al chacho Cobde Dale Arriba, rase Llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si así es la vida Hay que vivir La, 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 la Voy a venir Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a venir Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la Voy a vivir El momento Para entender El destino Voy a escuchar Voy a escuchar El silencio Para encontrar El camino Y para qué llorar Y para qué llorar Pa' qué Si duele una pena Se olvida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la La, 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 la Voy a reír Voy a reír Voy a bailar Pa' qué llorar Pa' qué sufrir Empieza a soñar A reír Voy a reír Voy a reír Siente y baila Y goza Que la vida Es una sola Voy a reír Voy a bailar Vive Sigue Siempre Pa'lante No mires pa' atrás Eso Mi gente La vida es una Voy a reír Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la A Racing lo seguimos a todas partes Incluso al espacio publicitario La asociación del personal De los organismos de control Apoc Es una organización Formada por técnicos Y profesionales Para dar más transparencia Y control público A los habitantes De la ciudad autónoma De Buenos Aires Apoc Juan José Tufaro Secretario general Yo milito Soy socio No hay excusa Asociate vos también www.racingclub.com.ar Barra asociate 0800 Academia Racing Club El primer gran La asociación vecinal Florentino Ameguino Fue fundada Como una iniciativa De vecinos De los barrios De Parque Avellaneda Mataderos Floresta Y Lugano Que se reunieron Con el fin de encontrar Desde 1932 Soluciones cooperativas A los problemas barriales Para conocernos más Encontrarnos en www.florentinoameguino.org.ar Academia de sabores Otro concepto en gastronomía Sociales y empresariales Comunicate con nosotros Al 11 66 83 40 62 Academia de sabores Siempre junto al primer grande Andar Obra social de viajantes Vendedores de la República Argentina Planes de salud Para empleados En relación de dependencia Monotributistas Y particulares Servicio de asistencia Al viajero En cualquier lugar De Argentina Y países limítrofes Andar Su salud Nuestro compromiso 0810 345 0184 Andar .org .ar Superintendencia Somos un grupo Somos un grupo De profesionales De belleza Desarrollamos productos Para cada necesidad En el cuidado De tu cabello Angelis Argentina Tu pelo se lo merece Encontranos en www.angeliscosmetica.com.ar Seguimos con tu misma pasión Fin de espacio publicitario Encontranos en Fútbol Momento de hablar Del equipo Recordamos que van a jugar 17-45 Que la Reserva va a jugar A las 11 Muchos me preguntan Por Amaral Seguramente va a ser Parte del equipo De Reserva Salvo que Chacho Codé disponga Que esté en la lista De concentrados Incluso si concentra Muchas veces Juegan igual En Reserva Claro Si quedan fuera Del lugar Es probable Que pase Eso Así que bueno Les agradecemos Obviamente A todos los que Nos están Sintonizando A través de Racing24.com.ar Bien digo Y también A través De los diferentes Medios Contar que Va a jugar Racing Con Belgrano Por el torneo De inferiores Exactamente Luego lo que fue Una gran jornada Positiva Frente a Gimnasia Ahora las Categorías Mayores Van a viajar Hasta Córdoba Para enfrentar Belgrano Las menores Se van a quedar Acá en el Tita Y van a jugar Mañana Muy bien Básicamente Van a tener Las transmisiones Mañana De ese emisional Racing De 9 a 10 De 15 a 16 Y también Durante la previa Con Darío Lifrieri Con Fede Roncino Con Sofía Chaul Con Facualguin De 10 a 13 Así que Van a tener Toda la información Y a veces Algún móvil Sorpresa sale Porque por ejemplo El sábado Estuvo Chirola Romero Hablando En los micrófonos De la previa Gestión de Nico Paso Que justamente Estaba en el predio Cubriendo Un jugador Que dejó Un buen recuerdo Si obviamente Y en el Tita Siempre te encontrás Sorpresas Vas un día Y siempre alguien Te vas a encontrar Que fue lo más sorprendente Que te pasó En el predio Tuviste un año y medio Cubriendo inferiores De Racing Si no Es que me encontré A todos De Milito Por ejemplo Lautaro Martínez Que aparezca ahí En el predio A ver a los juveniles Farinha Que está jugando En Europa O en ese momento Estaba jugando en Europa Y también se acercó Al predio La verdad es que Todos se acercan Sobre todo los juveniles Siempre en algún momento Vuelven a A ver a sus ex Compañeros Así que le recomendamos La experiencia De ir al predio De ver a los chicos De empezar a respirar Racing Porque El predio Lo decimos siempre Tiene una atmósfera Muy especial Creo que es lo que Más extraño De la cobertura A diaria El hecho De poder Disponer de tiempo Para poder ir al predio Estar Una buena cantidad De horas Porque se estaba Una buena cantidad De horas Se respira Otro aire Es diferente Y aparte Está bueno Entender Y ver Cómo es el proceso Para llegar a primera Porque no es para nada fácil Atravesar todas las categorías Donde todo el tiempo Tenés que rendir Para poder llegar a primera Entonces está bueno También acercarse Y empezar a ver Cómo es El proceso ese Y el camino De las inferiores Hasta la primera Bueno Llegamos a la mitad Porque esto Se pasa volando Esto es así Se pasa volando La hora Llegamos al final Del primer tiempo De este programa Vamos a la pausa Cuando venimos Se viene el segundo tiempo Y vas a escuchar La palabra De el secretario técnico De Racing De Diego Milito Porque siempre es un buen momento Para escuchar a Milito Dale Bueno A todos los chicos De Planeta Racing Les quiero mandar Un fuerte abrazo Hola Soy Ariel Lachita Lunduena Hola Soy Doli La Bandeira Hola Soy Ignacio Castro Cuartino Hola Soy Lodatina Y te invito a escuchar Planeta Racing Radio Lunes a Viernes De 9 a 10 Por acá Por Racing 24 24 horas De tu misma pasión Hola Soy Rodin Martínez Y le mando un saludo Para vender Racing La Asociación del Personal De los Organismos de Control APOC Es una organización Formada por técnicos Y profesionales Para dar más transparencia Y control público A los habitantes De la Ciudad Autónoma De Buenos Aires APOC Juan José Tufaro Secretario General Yo milito Soy socio No hay excusa Asociate vos también www.racingclub.com.ar Barra Asociate 0800 Academia Racing Club El primer gran La Asociación Vecinal Florentino Ameguino Fue fundada Como una iniciativa De vecinos De los barrios De Parque Avellaneda Mataderos Floresta Y Lugano Que se reunieron Con el fin de encontrar Desde 1932 Soluciones cooperativas A los problemas barriales Para conocernos más Encontrarnos en www.florentinoameguino.org.ar Academia de Sabores Otro concepto en gastronomía Sociales y empresariales Comunicate con nosotros Al 11 66 83 40 62 Academia de Sabores Siempre junto al primer grande Andar Obra social de viajantes Vendedores de la República Argentina Planes de salud Para empleados En relación de dependencia Monotributistas Y particulares Servicio de asistencia Al viajero En cualquier lugar De Argentina Y países limítrofes Andar Su salud Nuestro compromiso 0810 345 0184 Andar Andar .org .ar Superintendencia En servicios de salud Organo de control RNOS 1-221-0 4 RNMP 1252 Angelis Argentina Somos un grupo De profesionales De belleza Desarrollamos productos Para cada necesidad En el cuidado De tu cabello Angelis Argentina Tu pelo se lo merece Encontrarnos en www.angeliscosmetica.com.ar Un saludo muy grande A planeta Racing Así que le deseo Todo lo mejor Acá de parte de Oscar Romero Porque sabemos El sacrificio Que hacen Desde chiquitos Lo seguimos Semillero Racing Por Racing 24 Tu misma pasión Las 24 horas Hola Soy Gustavo Y quiero mandar un saludo A Planeta Racing Espero que estén Todos bien Les mando un abrazo Aunque nació como Racing Football Club Somos más que eso Somos Acá Deportes Radio Básquet Futsal Fútbol femenino Handball Hockey Ténix Volley Y todas las disciplinas Que se realizan en el club Hasta las 23 Acá Deportes Radio For Racing 24 Hola, bueno Soy el doctor Martínez Un saludo Para Planeta Racing Un abrazo Seguimos en Planeta Racing Radio Por Racing 24 Hasta las 10 de la mañana Les mandamos un abrazo A la gente de Venado Tuerto Filial glorioso Racing Club Que nos está Escuchando Y viendo También desde el Instagram Desde el Instagram De Planeta Racing Nos pueden ver En vivo Y después Más tarde Van a tener el video De todo esto subido Obviamente editado como corresponde Y no con el nabo Hablando fuera de micrófono En la plataforma YouTube Y también obviamente En el Facebook De Planeta Racing Decía Siempre es un buen momento Para escuchar A Diego Milito Le dio un mano a mano A la gente de ESPN En el día de ayer Y rescatamos lo mejor La parte que habla de Racing Porque hay mucho que A veces no entiendo Por qué Teniendo Al Secretario General de Racing Le preguntan Por desinformación Básicamente Bueno, no importa Es un tema de opinión Tienen todo el derecho De la gente A preguntar lo que quieran Y está todo bien Pero viste Como uno lo ve Con ojos de Racing Es como que Siente que Podrían aprovecharla más Sacarle más jugo Es una opinión Que no se ofenda nadie Porque siempre hay algún sensible Que se ofende Pero bueno Eso básicamente Escuchamos a Diego Milito Con la gente de ESPN Les agradecemos obviamente El audio Son ellos los que Lo entrevistaron Y lo escuchamos Dale Tengo dos Dos del futuro Uno Si siguiese siendo Muchos años Director deportivo De la academia Gabriel Milito ¿Sería un técnico elegible En Racing Para ser entrenador Si seguís en ese cargo? Mirá A mí obviamente Me parece un entrenador Fantástico Más allá De la identificación Que tiene Con Independiente Me parece un entrenador Que obviamente Me encantaría Que pueda Ser posible Pero lamentablemente Va a ser imposible Porque él Lo siente de esa manera Es real Es real Que va a ser imposible Porque él no vendría Pero a mí sí Obviamente me encantaría Porque sé de su capacidad Y yo trato siempre Que los técnicos Que los técnicos Tengan una gran capacidad Porque quiero lo mejor Para Racing Y obviamente Gabriel entra De esa categoría De entrenadores Que a mí me gustan Pero lamentablemente Por la historia Que todos conocen Va a ser imposible Claro Es como que vos Es como que vos Seas manager De Independiente Son dos imposibles El técnico De Racing Exactamente Son imposibles Son imposibles Está bien Y la otra era Si Si también te ves Como En esta carrera tuya De director deportivo Pero en Europa Lo ves como un paso próximo No te digo en Inter Bueno Podría ser Inter Zaragoza Genoa Lugares en los que Dejaste una marca importante Mirá No lo sé Guillermo Sinceramente Hoy estoy enfocado Y contento En el club Mi idea es Tratar de instalar Y de poder Acompañar Este proceso En el club Después El futuro No lo sé Trato de vivir hoy En lo personal Trato de vivir el presente Proyectando a futuro Pero en el nivel personal No me planteo Mucho más adelante Las cosas Trato de vivir El día a día Lo que estamos haciendo Estoy contento Y siempre dije Que Racing es mi casa Y quiero darle lo mejor A la institución E intentarlo de esa manera Después lo que pueda Deparar el futuro No lo sé Diego Tuviste la posibilidad De sentarte Cara a cara Con Centurión Y hablar un poco Bueno De toda la situación No solo de lo que pasó En cancha de River Sino un genérico con él Siempre hablamos con Centu Siempre No solo con Centu Sino con los demás chicos Tenemos un gran grupo Tenemos la verdad Un grupo extraordinario De chicos Y Centu es uno más Es un chico que yo Quiero mucho Un chico que Que realmente Nos ha dado Nos ha dado mucho Y bueno Es un chico que hay que Acompañarlo Tiene que seguir creciendo Es joven Todavía tiene mucho Para dar Para aprender Obviamente que hablamos Y hablamos a diario Y tratamos de De aconsejarlo Y como yo te digo Realmente Lo que veo en el día a día Es un chico Que acá lo quiere Todo el mundo Un chico que dentro Del grupo Es extraordinario Se comporta de la mejor manera Y bueno Simplemente es tratar De hablarlo De acompañarlo De que siga creciendo En algún momento Te lo pregunto honestamente Porque Tanto como alguna vez Se lo plantearon en Boca Y alguna vez Hace algunas semanas Lo escuchamos a Blanco En algún momento Dentro del club Se lo plantearon Como un problema Haber traído nuevamente A Centurión ¿Tuvieron en alguna charla Autocrítica Esta sensación? No, no, no Para nada Nosotros Confiamos Cuando lo fuimos a buscar Porque lo conocíamos A Centurión Porque sabemos Lo que Él quiere al club Realmente Lo hemos tenido Y lo he tenido De compañero En el 2014 Y te puedo asegurar Que dentro del seno Del grupo Es un chico Que lo quieren todos Un chico Que entrena muy bien Dentro de la institución Es muy profesional Y no se le puede decir Nada de ese punto de vista Después obviamente Tiene cosas y actitudes Que mejorar Que él las sabe Que a veces Les cuesta controlar Pero es lo que Nosotros tratamos De hablar con él Y que seguramente Tratará de cambiar Como te digo Es joven Tiene mucho para darle No solo a Racing Sino al fútbol argentino Pero es un buen chico Pero es un buen chico Un buen chico Que como te digo Tratamos de hablarlo Permanentemente Que no cometa Algunos errores Que entienda Que él es Un jugador de Racing 24 horas Y bueno Y bueno a veces Y bueno a veces Tiene algunos excesos Que propio a veces De la edad también Pero bueno Confiamos en él Seguimos confiando Y sobre todo Confiamos De que pueda Seguir creciendo Y nosotros Tratar de acompañarlo Y que trate De que no cometa Más errores Volviendo Teniendo en cuenta La situación De los equipos Del resto De los equipos grandes ¿Considerás que Racing Ahora Por plantel Por la situación En la cual se encuentra En la tabla Que es inmejorable ¿Es el candidato Es el equipo O es el que tiene La mayor obligación De ganar el título? Bueno, sí Hoy diría que sí Por eso te nombraba Antigualmente Que también me gustó El mensaje Y sobre todo Que los jugadores Y el cuerpo técnico Hayan asumido Y puesto Ese traje De candidatos Porque creo que hoy Teniendo una sola competición Tenemos un gran equipo Un gran plantel Y tenemos esa obligación De pelearlo hasta el final Hay otros equipos Que estarán pensando También en otros objetivos Copa Libertadores Copa Argentina Y bueno Tal vez eso te saque Un poco de energía Y pierdas Un poco de atención A la Superliga Donde nosotros Tenemos que aprovechar Y tratar de sumar La mayor cantidad De puntos Y poder Como te digo Y repito Llegar al año que viene Con posibilidades De ser campeones Para el cierre Quiero volver con Licha Con Licha López Y preguntarte Si te imaginás Que de acá A fin de año En algún momento Vas a tener O si ya tuviste Una charla Con Lisandro Por el tema De su continuidad Si crees que en diciembre Lisandro puede realmente Retirarse Y vas a tener que convencerlo O crees que eso Se va a dar un poco Más natural Y que va a haber Un poco más De cuerda O de Lisandro Acá en Racing No, no tengo que convencerlo Para nada Alisandro Él está muy contento Muy feliz acá Él sabe muy bien Está su casa La gente lo adora Es ídolo de la institución Lo veo que está disfrutando Y eso es lo bueno Lo hablaba el otro día Con él Yo creo que él Es un jugador Muy inteligente Un jugador Que se exige mucho Él seguramente Tomará la decisión Cuando él lo crea Conveniente No va a ser A fin de año Seguramente Yo estoy convencido Él Como te digo Y te repito Está muy contento El equipo va primero Tenemos un lindo desafío Por delante Es nuestro capitán La bandera De la institución Entonces Creo que lo mejor Es que siga jugando Porque todavía Tiene cuerda Para rato Pero bueno Después él decidirá Cuando será El final De su carrera Pero obviamente Nosotros queremos Que él siga Por todo lo que Te nombraron anteriormente Por lo que representa Y por lo que es Para este grupo Y para la institución Ahí estaba la palabra Del secretario técnico De la Academia Diego Milito Siempre es un buen momento Para escuchar A Milito Clarito En varios conceptos ¿Cómo la tiene Con Centurión? ¿Cómo la tiene Con Centurión? Mamita querida Bueno Le mandamos un abrazo A Facu Dillon De la filial de Brasil De Racing Que nos está Escuchando Nos vamos a la última pausa En Planeta Racing Radio Por acá por Racing 24 Y cuando venimos Más información de la Academia A Racing lo seguimos A todas partes Incluso Al espacio publicitario La Asociación del Personal De los Organismos de Control APOC Es una organización Formada por técnicos Y profesionales Para dar más transparencia Y control público A los habitantes De la Ciudad Autónoma De Buenos Aires A POC Juan José Tufaro Secretario General Yo Milito Soy socio No hay excusa Asociate vos también www.racingclub.com.ar Barra Asociate 0800 Academia Racing Club El primer gran La Asociación vecinal Florentino Florentino Ameguino Sociales y Empresariales Comunicate con nosotros Al 1166834062 Academia de Sabores Siempre junto al primer grande Andar Obra social de viajantes Vendedores de la República Argentina Planes de salud Para empleados En relación de dependencia Monotributistas Y particulares Servicio de asistencia Al viajero En cualquier lugar De Argentina Y países limítrofes Andar Su salud Nuestro compromiso 0800 345 0184 Andar .org .ar Superintendencia En servicios de salud Organo de control RNOS 1-2210-4 RNMP 1252 Angelis Argentina Somos un grupo De profesionales De belleza Desarrollamos productos Para cada necesidad En el cuidado De tu cabello Angelis Argentina Tu pelo se lo merece Encontranos en www.angeliscosmetica.com.ar Seguimos con tu misma pasión Fin de espacio publicitario Último bloque De Planeta Racing Radio A través de Racing 24 Es hora de sumergirse En los números Y veo ahí un cuadernito Con muchísima data Que trajo Mel Ríos Así que empezamos a desmenuzarlo ¿Te parece? Dale Bueno Se enfrentaron 121 veces en primera Racing ganó 56 Con 235 goles Lanús ganó 36 Con 168 goles Y empataron 29 veces Sí Ahora Si bien la KD Es superior en el historial general Desde que el Granate Volvió a primera división Tuvo mejores actuaciones A ver Desarrollen De 48 partidos jugados 14 fueron triunfos de Racing 20 fueron triunfos de Lanús Y 14 empates Compegamos que Desde que volvió a primera Lanús Que fue 92 creo 92 si mal no recuerdo Una campaña Con Miguel Ángel Russo De los primeros De las primeras campañas Con Con Russo Si mal no recuerdo Agarró también El mejor momento institucional De Lanús Futbolístico de Lanús Inclusive coronó Con logros A nivel local A nivel internacional Y también Tomó la parte más De fasta De la historia de Racing Totalmente Con Un montón de Administraciones malas Con gerenciamiento Y obviamente Con cosas que se van revirtiendo De hecho Racing Lo hablábamos ayer De visitante No gana En el 2007 Hace 11 años Que no gana En la fortaleza Granate Igual convengamos Que en el 2014 Que no juegan allá Si Bueno Estas cosas caprichosas Que tiene la organización De los torneos Que a veces Juegas 3 partidos Seguidos de local Con uno 3 partidos de visitante Por ejemplo Nadie tomó nota Que en 2018 Por Superliga Racing Independiente No se van a enfrentar O sea Mucha aritmética Mucho armado De cosas En los torneos Pero Muchachos 2018 Sin Racing Independiente Estamos todos locos Y bueno Ni hablar de ponernos Un lunes a las 9 de la noche Cuando El partido termina A las 11 Y hay un paro A las 12 de la noche Una visión La visión Que tienen Son Andrea Bocelli Una cosa hermosa Sigamos Bien La Academia Venció En las últimas 4 oportunidades Todas en el cilindro Como dije recién El último partido En la fortaleza Fue en el 2014 Donde Lanús Venció 1 a 0 Racing Bueno Como bien dijiste Hace un ratito Desde 2007 Que no ganó En la fortaleza La Academia Venció 2 a 1 Con goles Del Piojo López Y de Maxi Morales Estaba en la cancha El gol de Maxi Un golazo No se como te acordas Yo no me acuerdo De lo que hice ayer A Chiquito Se lo metió Que Chiquito No tenía nada Encima Se la puso por arriba Aparte le pegó De la puerta A la casa Un remate En diagonal Unas 45 metros Cerca de la raya Golazo Terrible golazo Aparte en el último minuto Más o menos Si, si Por eso te digo Es más Creo que sacaron del medio Y terminó Si me acuerdo Fue la última jugada Fue la última jugada Del partido Un partido Que había sido Muy adverso En un montón de situaciones Racing No jugó bien No llegó mucho al arco Y lo definió Con ese golazo De Maxi Morales Que justamente esta semana Estuvo hablando Estuvo hablando Bien De los últimos 10 encuentros En el sur Solamente ganó Dos Racing Empató dos Y perdieron Seis oportunidades En seis oportunidades Recuerdo varias Hay una que arrancó Ganando Tiro libre De Toranzo En 2011 Y creo que terminó Cuatro a uno Cuatro a uno Se dio una vuelta Exactamente Partido me tocó Me tocó presencia Por eso Por eso lo recuerdo Pero hay varios Varios así Generalmente Había llegado Mucho mejor Lanús Que Racing A los partidos Sobre todo Y qué bueno Que marcás 2014 Justamente Cuando Racing Empezó a levantar Jugó de local La mayoría De los partidos Con Lanús Que más allá Que perdió Uno en 2014 Que arrancó Ganando con gol De Centurión Y se lo dan vuelta Gol de Pulpo González Por ejemplo Y de Silvio Romero Creo que fue el otro Después de local Había consolidado Una buena racha De hecho El último partido Fue ampliamente Dominador Con Sampaoli En la cancha Una de las tantas veces Que vino a hacer uso El catering De la institución Y con el chiquillo Rindiendo En la cancha Y con Lautaro En modo bestia Totalmente Impredecible Pero bueno Algunas cosas Que va dejando Tenemos más números Sí Nicolás Lamolina Va a dirigir el partido Dirigió 5 partidos De Racing El elenco de Avellaneda Terminó con 4 triunfos De esos 5 encuentros Y una sola derrota Una sola derrota El último partido Fue por la fecha 2 De esta Superliga Contra Vélez En la que Racing Ganó 2 a 0 Que para mí Se come un par de amarillas Importantes En el choque entre Arias Y el jugador de Vélez Para mí era roja directa Porque va muy mal Ahora no me acuerdo El nombre del jugador de Vélez Pero el que chocó Tremendo Tremendo Como va Olvidándose prácticamente De la pelota Viene patinando obviamente Pero Viene con una fuerza Inusitada Y termina pasando Lo que termina pasando En el choque con Arias Es medio como el padre En la forma de llevar los partidos Es medio siga siga Sí Puede ser Lo veo muy Muy permisivo Con algunas faltas Al Al árbitro Es igual Un árbitro novato Racing Como bien decía Mel Solamente lo dirigió Cinco veces Cinco veces No es algo tampoco Para Para profundizar Demasiado Pero bueno Un dato importante A tener en cuenta Repetimos 11 de la mañana Se juega la reserva Exactamente Exacto Seguramente Hoy esté la lista de concentrados En un ratito Antes de Conferencia de prensa Los invitamos a escuchar El primer grande Van a tener A la palabra De Chacho Porque cuando termina El entrenamiento Para haber conferencia De prensa Seguramente Confirme equipo Seguramente Confirme lista De concentrados Y por ende Seguramente Confirmemos lista De reserva Pero en lo previo El equipo de Racing ¿Cómo iría? El equipo de Racing Iría con Arias en el arco Saravia Posible Sigali Orban Mena Díaz Saracho Fernández Solari Que como bien decía Leo hace un rato No se sabe muy bien Exactamente Herrera Torcigleri Pasquini Sinisterra Belmonte Maciel Y Acosta Que también Mencionábamos recién Que quizás jugaría Más de volante Que delantero Y arriba Rivas Y Pereira Díaz Le mandamos un abrazo A Carlos Que se conecta Desde el Instagram La gente A todo Racing Que estaba conectada Recién Por cadena 1 Van los lunes A las 22 horas Le mandamos un abrazo Enorme Y les agradecemos Por estar aquí En este momento Se unió Vinoteca Dionisio Así que Ojo Hay gente acá Desesperada Por agarrar cámara En este momento Tranquilos Tranquilos Los invitamos Obviamente A la transmisión De Tanto el partido De reserva Porque el partido De reserva Que va a ser el domingo A las 11 Va a tener transmisión De Racing 24 Así que a la mañana El domingo Mate Facturas Y vendidos Obviamente acá Exactamente Para escuchar Los relatos De Ramiro Gregorio Los comentarios De una tal Luciana Urcino Que creo que usted La conoce Obvio El Tita Venía con los muebles Básicamente La queremos un montón Una gran persona Una gran persona Con una gran familia La verdad que Son gente Que se hace querer Con muchísima facilidad Y gente que se brinda Como yo Casi como usted Casi como usted Tanto como usted No Pero casi como usted Pero bueno Le mandamos un abrazo enorme Va a comentar el partido Va a hacer Transmisión De Racing 24 Y también El partido De primera división Con transmisión De Racing 24 Desde Lanús Con Ramiro Gregorio Con Darío Lifrer Y el Nerido Martínez Sofi Chaul En la producción Y obviamente Todo el equipo De El Dicha Santagelo Todo el equipo De Esperanza Racing Si me olvido de alguno Pégueme al reto Cualquier cosita Y lo digo Pero viste Viste como es Cuando empezás a nombrar De alguno Siempre alguno Queda afuera Se te ofende Y se pudre Y se pudre Todo López López También es parte Del equipo De Esperanza Creo que nos va a la transmisión Pero si Es parte del Del equipo Pero bueno Básicamente los invito A eso A que puedan Escuchar la transmisión Por Racing 24 También Hoy en el día El premio grande De 12 a 13 De 18 a 19 30 19 35 19 40 19 45 19 50 Y hasta donde dé Esperanza Racingista A las 20 Van a poder escuchar La noche de Racing Con Fede Roncino También Así que Como decimos 24 horas Transmitiendo tu misma pasión Acá en Racing 24 A nosotros Nos podés seguir Por todos lados Te vamos a enfermar La cabeza Porque obviamente Nos podés seguir Por www.facebook.com Barra Planeta Racing Twitter.com Barra Planeta Racing Instagram.com Barra Planeta Racing Mañana jornada De inferiores Como decíamos Con Belgrano Cobertura especial De Semillero Racing De 9 a 10 En Racing 24 De 15 a 16 Y de 10 a 13 En la previa de Racing Todos los deportes Lo vas a tener En Acá Deportes Durante este fin de semana También Y en el programa Que va a estar El lunes de 22 A 23 ¿Vuelve Nacho? ¿Vuelve Nacho? ¿Es una pregunta? Es pregunta Pensemosla ¿Queremos que vuelva Nacho? Sería otra pregunta ¿Emoji? Ponemos emoji Y vemos Si viene o no viene Me parece que es la gran pregunta A resolver Durante estos días ¿Vuelve Nacho? ¿No vuelve Nacho? ¿Quién es Nacho? ¿Quién es Nacho? Esa es una gran pregunta ¿Quién es Nacho? Por lo pronto Este programa Se acabó Terminamos La semana Acá en Planeta Racing Radio A través de Racing 24 Mel Ríos Nos encontramos el lunes Como siempre un placer El placer es mío Señor Lodeo Atiná Asistencia casi perfecta Porque bueno Los lunes tiene otros kioscos Que atender Y otras prioridades Que atender Y está perfecto Que así sea Pero gracias por venir Toda esta semana La verdad que ha sido Un pilar fundamental No por favor Un gusto Puedes venir acá Y bueno Que tengan todos Un muy buen fin de semana Y que lindo Que sea fin de semana Y que juegue Racing Y que haya fútbol Y que Racing este puntero Abrazo enorme A Ignacio Martín Castro Cuartino Que está Recuperándose En la granja de rehabilitación Adienta Fidel Valle Y esperamos Que vuelva de la mejor manera Abrazo enorme A Lola Bandeira Que andaba con nanas Nunca se dijo esto Y le deseamos Una pronta Recuperación Mi nombre Ariel Achita La dueña Como te decimos siempre Descargatela A través del Google Play Del Play Store Del App Store De cualquier cosa que hay Que termine con el Store Y nos podes escuchar Por www.rason24.com.ar Esto ya terminó En la operación Ella La niña Que me pone música Que me pone feliz Que me hace salir bien al aire Lo cual es un milagro Gaby ¿A quién le digo? ¡Llévatelo! La locura Apasionada Del amor Y entre un te quiero Y te quiero Estamos rebotando al cielo Y no puedo arrepentirme De este amor Y no puedo arrepentirme Que me hace salir bien al cielo Y no puedo arrepentirme Y no puedo arrepentirme Y por acá Por Racing 24 24 horas Y el último ha pasado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!